estamos aquí en un nuevo día donde vamos ya bueno vamos por el día 3 pero en verdad es nuestro segundo día jugando al minecraft así que vamos a iniciar la campaña por donde la dejamos este es el segundo vídeo chicos y chicas vamos a darle a empezar y nos vamos a darlo todo vamos a matar a todos esos piglin bueno estamos aquí donde lo dejé esto fue donde lo dejé creo que sí aquí hay algo vale vale tengo que ir hasta allí pero estamos aquí ah vale eso es que ya hemos recubierto ahí el caucho pero me siguen no no me están siguiendo los bichos ya vamos sabana seca lo que no entiendes para que son estas cosas pero a lo mejor para recuperar la vida o algo de eso pero bueno ya se irá descubriendo y para que puedas volver a la batalla rápidamente te sugiero que los construyas cerca de donde esté la acción ahorrarás mucho tiempo vale ahora vamos a construir un pozo vamos a recolectar un poquito vamos a construir un poquito vamos a construir un poquito vale vale a ver qué pasa los odiosos piglins el cielo oscuro está aumentando la agresividad de los piglins qué vamos a hacer cómo los escaleros los escaleros vienen a nuestro favor y los creepers bien vamos los zombies también bueno 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 esto se va a calentar me está poniendo me estoy poniendo los pelos de punta dios todo esto es nuestro ahora vale vamos vale vale vamos a hacer un pozo vamos a hacer un pozo no hay recursos suficientes ostia ostia venga vamos un momentillo un momentillo Venga, vamos al ataque. Vamos. Vamos por más. Vamos a ver más al ataque. Al ataque. La Vía Azul de ese estamos a tope. Vamos. Si nadie detiene la magia del portal, la noche durará para siempre. Vale. Pero yo lo vi. Vale, ahí todavía no. Vamos. Vamos para adelante. Si es que no puedo construir el pozo. Te amo. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos a ver más soldados. Vamos a ver más soldados. Voy a poner los de piedra. De piedra. Genera. Vamos. Vamos los de piedra. Vamos. Veamos más refuerzo. Vamos. No. Veamos. Ahí más. vamos venga vamos me cojan los creepers me llevo a todo venga, venga pedazo de ejército me estoy haciendo aquí me voy a por más más soldados me voy a ir para allá ya vamos por aquí voy a mandar el ataque los creepers revientan como nada como puedo hacer para aumentar ahora los recursos venga y todos esos y odiosos piglin vamos a demoler todo hostia un piglin gigante hostia el gol en ese de piglin venga vamos que te voy a reventar vamos a por más un creeper y más zombies bien, bien venga otro creeper más venga 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 vamos a reventarlos que satisfacción cuando revienta el portal de ello oh la luna ya estaríamos en el día 4 creo yo vamos a reventarlos vamos a reventarlos y un día que se lo carga es todo un mundo nuevo de más maneras de las que somos conscientes y les vais a morir a papá para todos y los rostros del mundo superior nunca te lo podremos agradecer como se merece es cierto que hemos ganado la batalla pero me temo que la guerra acaba de comenzar la destrucción de esa magia oscura ha traído a todas las hordas del inframundo al mundo superior y ha acrecentado su hambre de conquista debes destruir todos sus portales para salvar el mundo superior eres nuestra única esperanza ahora los ayudantes recogerán redstone para tus construcciones más complicadas los ayudantes han reunido bastantes recursos fuera del campo de batalla perfecto perfecto redstone diamante también obviamente en ese no 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 vale pero es que no puedo construir la albañería no pero era para reparar estructura se no puedo lanzador de lo que acabamos de desbloquear y se vienen cositas buenas entonces puede ser que los almacenes sean estos, vale piedra, a ver si está aquí vamos con los lobos esta era de hierro, no, no hay hierro, ah porque lo tenemos a tope el hierro lo tenemos a tope a ver si conseguimos un poquito de resto y diamante vamos a farmear un poquito ostias mira lo que acabo de encontrar vamos a ver que tiene los ayudantes están ansiosos por echar una mano llenarán estos cofres con cosas que te ayudarán en la batalla 50 primas de eso, uuuh de eso me faltan otros poquitos más y puedo hacer otra para aumentar ya los recursos otro de para aumentar lo de los recursos allí esperemos que no esperemos no morir y si me tanto el agua uuuh uuuh madre mía por qué me lanzaba de tan alto por aquí el marcador está por ahí no marcador donde está exactamente ah vale que es esto lo de la leyenda vale vamos aquí vamos a por más ah que otra nueva montura hemos descubierto ole otra monturita más estos grandes picos planean de forma majestuosa desde cualquier altura lo que te dará una gran ventaja contra los piglins de abajo vale 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 pero yo con el que más rápido voy es con el caballo vamos a ser sinceros ahora mismo no me interesa probarlo esto es donde nos quedan antes o no 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 vamos 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 y hay más piglins vamos yo no le he dado a los demugos ¿qué es esto? ¿qué están haciendo? ¡Ostia! 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 la sede de batalla de los piglins crece a medida que va oscureciendo como se ponga el sol prepárate para cualquier cosa tía, ¿de dónde me están atacando más piglins? ya no hay más piglins he encontrado oro vale, vamos al campamento venga, vamos voy a abrir la puerta al leano venga, vamos al leano hay que reventar a los piglins vamos vamos morí vamos venga, venga está pasando vamos tenemos ya que hacer el campamento reventado eso que vamos termina de reventar el campamento puesto de avanzado destruido ole no sé ya estáis sanos y salvos vamos ¿a dónde vamos ahora? vamos por la horda la horda del bastón la horda del bastón no sé no sé si ya por esto o ya vamos por lo grande anda le dan también no sé es que venga 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 vamos para allá bueno ahí estáis bien dificultad dos vale aquí hay gente de la horda hostia una llave de piglin uff ya vamos hay como dos genera dos generadores uff ya vamos ya hemos iniciado la batalla como puedo subir como podemos subir como podemos subir no no me he equivocado al hacerlo no 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 puedo no puedo me llevamos que lo rompan todo como podemos subir hasta ahí arriba tío no 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 ¡Gracias! Ahora hay que ir subiendo No, no No Están atacando ya a la aldea Están atacando Nos tenemos que retirar ¡Retirada! ¡Retirada! Recuerda las diferentes formas En que puedes usar tu estandarte Puede darte una perspectiva Completamente nueva de la lucha Esto cerrado Eso lo quiero No Más piglins ¿Dónde? Aquí Venga, vamos ¡Vamos! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Está impenetrable! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Ahí han entrado! Aquí han entrado No puede ser Otra oleada de piglins ¡Oh, tía! 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 Y yo pensando que no iban a entrar Venga vamos Ya sabéis chicos Seguidme para más contenido De este estilo Hemos defendido la base Chicos Muchas gracias por verme Y nos vemos Un próximo Nos vemos en un próximo vídeo No lo entiendo Ayudante No Te permite Ya vamos a hacer este Este es mejor Porque ahí estaba teniendo Ahí estamos Ahí estamos Y bueno chicos Como os he dicho Muchas gracias por verme Y nos vemos en un próximo vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo